Ya estamos de regreso y vamos a hablar de un tema que hay, es espinoso, pero por lo mismo que es espinoso hay que tener información al respecto. Usted señora, ¿tiene adolescentes en casa? ¿Tiene pre-adolescentes? ¿O tiene varios adolescentes? Dios la bendiga y de verdad quédese con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar justamente de la adolescencia y de las heridas que se presentan en la adolescencia. Con Taeko Jiménez, gracias por estar aquí Taeko. Gracias por recibirme también. Muy feliz de que abordemos estos temas porque sí, sin duda, ahorita platicamos de las graduaciones de prepa y qué maravilla y qué cosa tan linda esa parte de la juventud, pero también se sufre mucho, uno se angustia mucho, te marcan ciertas cosas que te sucedieron en la niñez y las vienes cargando. Cuéntame un poquito de las heridas de los adolescentes. Sí, claro. Pues bueno, muchas veces en la adolescencia lo que pasa es que hay un revivir, es decir, todo lo que va pasando en la niñez y que no se puede procesar bien porque hace falta un desarrollo cognitivo todavía para darse cuenta de qué es lo que está pasando, cómo nos sentimos al respecto. Muchas veces en la adolescencia esto vuelve. Entonces puede llegar a ocurrir que el adolescente está pasando por este desarrollo, esta etapa y algún recuerdo le viene o alguna emoción y lo más complicado es justo cuando viene la emoción y no lo puede conectar con qué pasó o con un recuerdo, con un pensamiento, sino que solamente está ahí la emoción y no saben qué es lo que está pasando y muchas veces tiene que ver con algo que pasó en la niñez que no se pudo procesar en ese momento, pero que en la adolescencia viene esta necesidad. Esto pasa porque hay varios tipos de pensamiento en el desarrollo. Entonces, cuando somos niños tenemos un pensamiento concreto, pero cuando estamos en la adolescencia pasamos a un desarrollo del pensamiento más abstracto. Entonces, ahora sí podemos ver quién soy yo, me voy conociendo, por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento y como el adolescente justo está empezando a hacer un desarrollo neuronal al respecto, entonces le da oportunidad justamente de ir explorando qué es lo que va sintiendo. O sea, es una, la época de la adolescencia es una etapa excelente para el autoconocimiento. Claro. Ahí vas entendiendo quién soy realmente, qué me gusta, qué no me gusta, mi personalidad, pero estas heridas que se pudieron haber ocasionado en la infancia de alguna manera opacan esta época tan bonita que es la adolescencia, como cuáles pudieran presentarse, qué tipo de heridas pudieran presentarse en la adolescencia. Sí, claro. Bueno, pueden ser ahora sí que de muchísimos tipos, pero por ejemplo, algo que se me ocurre que llega a ser frecuente es, por ejemplo, divorcio de los padres en la niñez, ¿no? A lo mejor tenía cinco, seis años, ocho y tal vez en ese momento pudiéramos pensar, ah, pues el niño sigue como normal, ¿no? Y sigue en el diario, pareciera que no le afectó. Claro, hay muchos niños que sus papás se divorcian o que sus papás fallecen y todo parece que sigue el curso normal. Sí, claro. Y entonces llega la adolescencia y resulta que no, solo que en ese momento no se pudo procesar bien. El niño lo que hizo fue como mecanismo de defensa, pues bueno, continuar con la vida, ¿no? Ir a la escuela, etc. ¿Y qué pasa en la adolescencia? Cuando puede ver un poco hacia atrás y ver todo lo que ha pasado y todo lo que ha sentido al respecto, esta emoción puede reactivarse. Y sobre todo por los cambios hormonales que están habiendo, la emoción puede ser todavía más intensa. Entonces, si no fue tan intensa en la niñez, en la adolescencia puede llegar a ser todavía más porque como todavía no se procesa lo que ocurrió, no que no se haya procesado nada, sino no se ha procesado del todo. Entonces, pasa esto, están junto con los cambios hormonales y entonces pues es como una explosión de emociones y por eso también los adolescentes a veces pensamos, bueno, pero es que esto a lo mejor no es tan importante porque reacciona de esta forma. Bueno, es por un lado por toda la carga emocional que tiene, que está aprendiendo todavía a procesar y regular sus emociones y que por otro lado lo que para uno puede ser importante o no para el adolescente puede ser diferente dependiendo cómo lo esté viviendo. Totalmente. ¿Cuáles serían las recomendaciones hacia los papás para poder transitar de todos queremos hijos felices, todos queremos hijos sanos y que estén contentos, pero a la hora de la adolescencia sí, de repente se torna un poco complicado la relación padres e hijos. ¿Qué podemos hacer los papás en esta época? Y aquí creo que es bien importante el acompañamiento que se puede hacer al adolescente, es decir, preguntarle cómo se siente, qué siente y también intentarle ayudar a darse cuenta de qué es lo que estás sintiendo, porque hay veces que los adolescentes te dicen, no sé, no sé qué estoy sintiendo. Muy bueno, a ver, ¿en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Te duele el estómago cuando te sientes así? ¿Hay como una presión en el pecho? ¿Te estás poniendo rojo? ¿Qué crees que sea esto? ¿Enojo? ¿Sea vergüenza? ¿Sea angustia? Para que ellos vayan identificando esto. Y también bien importante que sí, como padres se puede hacer un acompañamiento, pero permitirles también que convivan con más adolescentes, porque es bien importante que ellos tengan espacios con los pares para comparar experiencias, cómo vive el otro la relación con su familia, cómo vive sus emociones, cómo resuelve o no conflictos, y ahí es donde se da muchísimo aprendizaje y no solamente eso, sino que se da un acompañamiento y una empatía increíbles cuando se les permite tener este espacio para hablar justamente de qué es lo que va pasando. Por ejemplo, también, no solamente en la escuela, sino algo que hagan en la tarde, un grupo de estudio, de deporte, de algún arte que les guste, esto les ayuda bastante a afianzar lazos y a que puedan compartir experiencias que las acompañen en este proceso también. Y muchas veces nuestros amigos de la adolescencia son nuestros amigos ya de toda la vida. Claro. Porque se hacen lazos tan fuertes y te conocen en un momento tan vulnerable y tan lindo al mismo tiempo que de ahí crecen amistades de por vida. Taeko, danos por favor las redes sociales, sabemos que estás en Cipre, pero ¿cuáles son las redes sociales en general? Las redes sociales en general es, pues bueno, en Facebook nos encuentran como Cipre, a mí me encuentran como taeko.psicóloga o en Instagram como también Cipre o taeko.psi. Todas las épocas de nuestra vida, de la vida del ser humano son importantes. La niñez tiene su momento de aprendizaje, la adolescencia, obviamente la adultez, entonces siempre hay que estar acompañados si estamos atravesando por una situación complicada de un profesional. Sería lo ideal y ojalá que todas las personas que nos estén viendo tengan el privilegio de poder tomar terapia, de poder acercarse a un profesional. Gracias Taeko. A ti. Continuamos con mucho más, vámonos con Cherry porque está en la cocina. Adelante.